Un partido muy complicado para el día de hoy, por el llano. Sí, bueno, complicadísimo. Este es el alto nivel. Nos enfrentamos a un equipazo de los grandes de México. Y bueno, estábamos preparados. Yo creo que la serie está abierta, más con este último gol. Hicimos un desgaste físico enorme. Estoy orgulloso de mis compañeros. Tener un poco de cuidado nada más en este tipo de faltas. En el sentido de la campaña, es decir, que lo hemos habido con el año. Pero no lo sé cómo es. Yo creo que lo hemos recibido unos cuantos de la mayoría de los grandes de los intereses del mundo. Y yo creo que ha sido muy cansado. Y yo creo que una especie de cállula de los intereses de los intereses. Y yo creo que no tengo un solo estilo.